Les contamos los resultados que se arrojaron después de esta primera, que sin duda será la primera de muchas ediciones de la Destino Madryn Carrera de Aventura. Para los 13 kilómetros, Gastón Jaramillo ganó su categoría, Daniel Rodríguez lo hizo de 30 a 39. Oscar Corrales lo hizo en la edad de 40 a 49 y de 50 a 59, Pablo Agüero demostrando sin duda la diversidad de edades que participaron. De 60 y más, Rubén Cian terminó en el primer lugar también con este desafío de lo que fueron los 13 kilómetros y Daniel Román de 16 a 19 años terminó con lo mejor en su categoría. De 30 a 39 en categoría Damas fue Cristina Gabriela Riveros la que triunfó en esta categoría. Pasando a la distancia ya más competitiva y que se hizo en dos días, sábado y domingo, destacar a Cristian Casanova de 30 a 39 fue el más rápido además en la general, una hora 55 minutos un segundo para lo que fue su participación. También ganaron Edgardo Alderete de 18 a 29 años con un tiempo un poco más alto, Gustavo Garay de 40 a 49. En Damas de 18 a 29 años lo hizo Zaira Morales. También destacar a Raúl Navarro que en la categoría de 50 a 59 se quedó con lo mejor. Y la más exigente de todas, la de 50 kilómetros que se hizo 25 el sábado y 25 el domingo, destacar a Fabio Miguel Curilaf de 18 a 29 años ganó esta prueba, recorrió en 4 horas 14 minutos los 25 del sábado y los del domingo. Hugo Aguilar de 30 a 39 lo hizo en 4 horas y 25 minutos. Marcelo Perotti de 50 a 59 años, la categoría fue para él lo más rápido. Norberto Carro fue quien se quedó con la categoría de 40 a 49 años. También destacar a Sofía Santos, la brasilera que en la categoría de 30 a 39 años terminó triunfando. Para lo que fue entonces esta Destino Madre en primera edición, exitosa por cierto, gran clima, un fin de semana, a puro running en el campo de nuestra ciudad, allí en inmediaciones de la estancia San Guillermo.